Empezando en este momento ¿Todo bien mi amor? La niña me trajo un paso de agua Es una genia ¿Eso es un nuevo tuyo? ¿Eso de los 4 minutos? ¿Algo así? Sí, tengo el Google Zoom Ah, y pero ¿qué sé? Ah, y emite el Zoom ¿Qué? ¿Qué te estaba advirtiendo? Porque Shasky agarra y puso Le dijo a Google que ponga un temporizador Y Google aceptó la orden Nada más ¿Tiene uno ya tomaron? Ya estoy siguiendo Agarra de himno Ah, me va a matar el otro Ahí lo maté, pero creo que hay uno más, ¿no? Sí, hay otro más Ahí también lo maté, pero hay uno más también Boludo, eso Soy muy bueno ¿Qué estás arrasando? Soy muy bueno este fuego, boludo ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? ¡Sale, Granada! Están ahí, eh ¿Arriba? Sí ¿Dónde tenés medicina, no? No Tengo el drone que puedo ver dónde están Ahí maté uno más, pero hay más pegas Hay dos Granada Tiene una granaditis Tiene una granaditis Tiene una granaditis ¡Venite! ¡Banite uno más! ¡Están descargando! ¡Pero hay uno más! ¡Es un segundo! ¡Por ahí! ¡Suscríbete! Vení, capaz que estén de acá arriba. ¿Pero por qué no toman, boludo, la concha de su hermana? No, acaban de tomar el sector Delta. No toman, boludo. ¿Estás cerca mío vos? Estoy en el piso de arriba, pero estoy atrás tuyo. Puro gente cerca. Está arriba tuyo. A él le seguí un montón de vidas, pero no llegué a matarlo. No, fue matarlo. Si podés aguantate que ahí responde a aguantarse. Uno se tiró, pero creo que... Sí, hay otro más ahí. Dale, la tranquilidad rápida, la puta madre. ¡Arma puta! ¿Cuál tenés vos? También la AK-24. ¿Con qué mira la tenés vos? No, con la... sin mira la tenés. La de hierro. Sí, sí. Ahí está donde lo marqué. Los recursos están al 50%. Ahí se agachó el hijo de puta. ¿Se agachó o se tiró? No se agachó. Se tiró al piso. Vos lo mataste. No, no está ahí. Lo estoy... ...viendo, pero por un bug. Se le ve un poquito la parte de la... ...de la tierra. Está ahí nomás. Está ahí. El libro ha marcado. Está cerca de mí. Logramos asegurar ECO2. Ok, Will. Stop. Anda, decíle a mami que ya... ...que ya está... ...ya está el tiempo, decíle. Tomamos el control del sector blanco. Se fue, se escapó. Hijo de, hay otro guapo cerca tuyo, eh. Ah, no, cerca de mi drone. No, cerca de mi drone. Ahí lo maté. ¿Tiene munición? Nice. 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 Que lindo jugar así en equisdíticos. Que no sé cómo llamar de vuelta el drone. No, queda ahí, la concha normal. Uy, qué paja. Ah, me mataron por mirar el drone. Look. ¡Argentivo matido! Están tomando a caer, pero no veo nadie. Ah, ahí está, ahí lo vi. No, hay un Franco de mierda ahí, hijo de pobo. No es que voy a buscar especialmente. Ay, mira que rápido que me mató el Franco. Hijo de puta. Llega el 50% de nuestra fuerza. Coraza, Ibai, Ibai es la... Sí, ese. ¿Cuánto es? Sí. Ah, qué más, me voy a olvidar ponerme los attachments. Hay que acostumbrarse a tirar el de Dittix, eh. Con la T, con cambiar el tipo de... ¿Cómo querés que vaya la bala? ¿Qué? Rafa. 10 grados, 8, 0, 250 metros. Ah, no, no, no. ¿Qué pasa? Nada, ahí no hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! En C1 hay dos. Está fácil para entrar... Pero hay dos. ¿En C1? Ah, está la de Dittix. Está ahí. Igual ahora voy con vos. ¿Tomen? Podría servirles. Ya no controlamos ECO2. Ah, es ECO2 también. Está cerca ahí. Lo están tomando. Acá como si sale. Yo voy a ir por abajo a ver dónde está tu drop. Ah, es que se me tiene un pido. Eh... Eh... ¡Lanzando para nada! Ahí lo marqué. A ver si puedo hacer que él vuelva. Creo que después con un parche iban a poner que el drone pueda hacer daño también. ¡Nice! Hay un frangotirador ahí que me cago tiras. Pero no me mato. Al otro lado del mapa. Hay que movernos. ¡Amenaza marcada! A 260 grados. A 70 metros de mi posición. ¡Ah! ¡Está lleno acá! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Nene! Mirá bobo, me hicieron mierda entre esto. Estoy yendo para C1. Ok. Me hicieron re verga, vinieron con un camioncito y todo. Estamos recuperando. ¡Ay boludo, no lo vi! ¡Por Dios! En E2 están... Hay un montón, ¿no? ¡Ay boludo, no lo voy a ver! ¡Me lo choqué! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! Me mataron a otro y me pegó un frang. Estoy en E2. Ahí estoy yendo a E2. Bueno, me mandaron a la mala gente, pero estoy lleno. Tiene que haber un poco más de coberturas acá. Es como... Muy abierto todo, blud. Sí, sí, eso se estuvo dejando mucha tela. No me puedo cubrir con nada ni tras gorro. Sí, sí, sí. Los francotirados te hacen mierda. Un trabajo excelente. Todos los sectores están asegurados. ¡Estoy recargando ahora! ¿Estás cerca mío vos? Porque me vienen a atacar el G3. Me quieren atacar el canal. No, ahí estoy llegando. Guarda que hay gente muy cerca. Ahí mateados que estaban afuera. Viendo a donde vos estabas justo. Tienes que tener razón. Es mejor con la mira de hierro. Le saqué. La mira es asquerosa que tenía. Y no mataba a nadie. Un poquito también. Las de... Un poquito es menos. Muy bien.